Música Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe Por el amor, Dios te lo veas Que me vienes a ser un gran motivo de fe ¡Oh, qué va a pasar! ¡Si yo paso en tu odio! ¡Vive y vengo a este lugar! ¡Conmigo de fe! ¡Oh, qué va a pasar! ¡Si yo paso en tu odio! ¡A ti me vengo a este lugar! ¡Conmigo de fe! Por Dios no soy Por Dios no soy Que me lleve a este lugar